Música ¿Qué rollo mi gente? Estamos en la última semana de mascaritas aquí en Guaxingo Puebla Vamos a ver qué tal se pone esto Música Y seguimos dando lata y con más fuerza Somos los pueblos Santa Catarina y Gala Desde el tipo de junta canto Michoacán mi amigo Música Música Y aquí nos encontramos con los Guajapens Saludos terraza Saludos De nuestras aventuras que andamos recorriendo Y tenemos el gusto de también convivir con muchas personas que se dedican también a este medio Nos encontramos aquí con un amigo Saludos desde Overstudio a Mike Buenas fiestas listas El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa ti Azuquita 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 Saludos para allá para mi compa Mike El aire de la banda Saludos viejo Saludos viejo La elección más chingona de Nochisplas Son novios no Saluditos para Miki En su canal En Youtube Hasta luego Música Música El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa ti Azuquita 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 para mi compadre Miki, producciones Perea, ahí estamos. Aquí es el lugar donde todas las bandas se reúnen para salir a dar el recorrido al centro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.